Posición relativa de dos rectas. En el espacio, no en el plano. En el espacio. Posición relativa de dos rectas. Tiene dos rectas. R con un punto P. P1. P2, P3. Vector D. D1. D2, D3. Y una recta S con vector director. P' y a la molida. P1', P2', P3'. Y un vector director D1', D2', D3'. ¿Cómo puede ser la recta? Puede ser la misma. Coincide. Puede ser paralela. Si el vector director es proporcional, eso es muy fácil de ver. Pueden ser, se cortan, que esto es más difícil de ver. O, se cortan o se cruzan. Se cruzan por una pasa por aquí y la otra por aquí. Cada uno va por su lado. Entonces, ¿tú cómo me has dicho que lo hace? Con rango, ¿no? Rango. Mira. Yo ni dalo el S. Yo lo primero que hago es mirar estos dos. Si son proporcionales, que son paraleles. Bueno, si son proporcionales, pueden ser que sea la misma. ¿Vale? Si es la misma, con un punto de aquí, lo sustituyo ahí. Y si da, es que es la misma y si no, no es la misma. ¿Vale? Y luego, para hacer, tú te haces esta matriz, esto es chula. Te coge los dos vectores directores. Y te resta los puntos. ¿Vale? Y hacer rango. Si el rango de M es igual a 2, quiere decir que esto es 0, se corta. Y si el rango de M es igual a 3, se cruza. Para mí es la forma más rápida. Ve, si son proporcionales, o no es la misma. Es decir, coinciden con paralelas. Que no son proporcionales. Hago este determinante y veo si da 0. Si da 0, que rango de 2 se corta. Y si distinto de 0, el rango de 3 se cruza. ¿Vale? Vale. ¿Estamos puesta calcular el punto de corte o no? No, entre dos rectas. Si. Por ahora. Ya que estamos. Lo hacemos. Vamos a hacer 2 que se corte. Vamos a ver que se corte y no vamos a calcular el punto de corte. Aquí tenemos. Aquí tenemos. R. y es esto es lo que te he dicho tú mira los vectores rectores que son menos 3, 5, 1 y menos 1, 2, 0 no son proporcionales por el tirón hago este determinado y ahora resto los dos puntos vamos, el punto de esta es 2, 3, 0 y de esta 1, 0, 5 los restos 2, menos 1, 1 3, menos 0, 3 5 ahora el determinante me da 0 bueno, no lo voy a hacer porque no lo voy a hacer porque bueno, tostería pero bueno, se corta y ahora que hago para hacer el punto de corte le cambio la letra a 1 esto lambda no me gusta ya ponemos que he visto una vaca hoy me ha gustado la vaca y hace tiene que despejar o sea, te queda un sistema de ecuaciones igual a z z igual a z te queda lambda igual a 5 y luego con este hace otro 3 más 5 lambda igual a 2 te queda un sistema de ecuaciones con 2 que cojas te basta ¿vale? y ya le estiramos pues te da que lambda es 5 te da 28 igual a 2 mu 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 igual a 14 ya está por lambda igual a 5 por mu igual a 14 tú lo sustituyes aquí lambda igual a 5 y te queda 2 menos 15 menos 13 3 más 25 28 y 5 y si sustituye a 14 hasta ahí ya o ya por ahí ya pues si lo sustituye a la otra también